bueno hola amigos espero que estén bien nosotros igual estamos bien nada más que ahora bueno miren eso es lo que estamos haciendo si tuvimos un poco de cómo diría bueno pero ahí vamos la verdad que nos atrasamos anteriormente porque llegó el día de los niños entonces es de la basura entonces es algo pequeño pero si va a quedar bien bonito aquí hay espacio o más como para hacer otro pedazo de de jardín miren y allá están las flores ahí tenemos las flores eso es lo que vimos a traer gente es que como eso crece en grande ponerle la frita acá en los lados en este lado y en este lado enfrente con uno al centro y tal vez más después sembramos otro aquí entonces ya va a tener uno para ahí también si va a tener y esto es buena tierra o sea es una tierra fertilizada por decirlo así marca no está bueno es un término dicen las patojas eso tienen en claro ellas pero cada quien tiene sus conceptos bueno vamos a recortar las flores para ponerlos una por uno porque bueno o sea para que tenga un espacio para que la verdad crezcan bien no estén así como como sofocados a la par de otras y bueno mira no la tierra se ve bastante original miren la forma en que está la tierra está suelta y eso es bueno y como es que eso es lo que pide las flores va a ser suave para que ella pegue ella le digo que es mujer es flor va es un sexo femenino y fue y y y está rosa y y y y y que quede bonito y así como ahorita que está la lluvia calidad va a pegar no se te pega más si ajá no se pega más ahí se va a ir uno de estas bueno pero yo digo es que mejor solo uno porque uno eso va a crecer si eso crece ajá por mi criterio mío es lo que son o sea lo que vamos a hacer o sea lo que vamos a hacer con eso es volverlo a transplantar en otro bueno si se da verdad ojalá y crezca todo se van a cortar y los calaveres como no le pusimos seña porque el color rosado le echó que se echa de ver a ver este es el que el rosado ya este que estaba en la mera esquina el rosado mas como rosas así ve cual este ve este que estaba en la mera esquina ajá el color hay que quitarle las puntas va cuidado no se vayan a cortar ajá bien ahora si en cambio aquí ya esta pegada eh ajá esa pues pues ya estaba plantada esa esta como esa esta como 100% viva vale con esa ya no tenemos problemas esa ya esta pegada ya esta bien vivida ahora vamos a ver que tal estas estas que vamos a plantar ahorita porque es rapido fíjate yo ahorita con ese tiempo que esta lloviendo pega mas rapido la flor solo que en verano si hay que hay que regarlas vean la raíz ahhh ahhh si pues esta su raíz salve a ver a ver a ver ahí hacelo para acá ajá si si ahí va queda bien bonita ya esta vean asi se planta una mata de flor esto si esto es lo que yo digo que esto si cuesta que va a pegar envuelta se va a hacer o asi yo digo que si envuelta no me vea que lo pegue pero en la esquina en la otra esquina yo tenia me vendes cada esquina cada esquina una cada esquina como lo vamos a dejar crecer un árbol aqui se va a cortar esta cueza si pues empuja de esa mira ahí que hay que hacer no lo entiendo no si ya esta chelerao ya este como es este es bien bonito hay 13 gramos si pues vean nomas esta lleno de raíces esta si esta este lugar bien lleva tiempo bueno para mencionar algo vean el dia esta pues esta bastante bueno ahora gracias a dios no llovió y tambien gracias a dios cuando llue todo todo por eso que tuvimos un poco mas de tiempo ahora porque la verdad que ayer ayer casi no no tuvimos demasiado tiempo porque a eso de las 3 de la tarde empezó a caer el agua y bueno ya lloviendo obviamente no se puede hacer nada mas que quedarse en casa ahorita que es el tiempo que esta lloviendo pero bueno gente ya aqui no lo hubieras hecho hoy no solo aqui en guatemala pues ya vamos a entrar al verano y ya nomas quedan como un mes y 15 dias verdad y las chatillas y las chatillas las chatillas las chatillas a ver que hicieron las chatillas por lo menos esta dando un una pinta vean miren 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 se los olvidó miren que tal el otro amarillito vean ese esta muy bonito y la otra aquí esta este y que es este ah ese que esta el borradito miren yo quiero llover va pegarlo junto ahí esta la carreta que vamos a traer la tierra abajo de esta como que esta en aquel banco tambien esta bien asi porque hay pata todavía asi alrededor vene para aca machete con que quieres bueno vamos a ver esta esta como maceta vean esta bien bonita esta esta bien pegada porque vean esta ya dio la primera una flor que rosadita si pues a la orilla esta bien sembrar estas vean esa es de la que vino a sembrar por primera rosa que nos dice ahora la rosa se ve demasiado contenta si esa es la alegría y por eso se los quiero enseñar de frente a ustedes esta es chivea rosa bueno ahi esta bueno vamos a ver como quedo vean como yo les estaba diciendo de que necesitan estas flores necesitan una distancia mas o menos de unos par de centímetros y ya esta vean por lo menos dejamos unas dos cuartas vale es creo que es un es un buen espacio para que las flores no se sientan sofocados y las raíces no vayan a a juntarse va entonces por eso hicimos eso y de veras esperamos que vayan a nacer muy bien todo eso y esto donde estaría bien? ah aquí la orilla va porque se expande ¿sabe uno ahí? que hay uno ah si se siembra va va a robar algo costadito si porque eso si porque tira mas sus raíces ahí va a quedar bonito esta quedando bonito oye y ese me ha dado las flores es de sembrar el helado pero de verdad gente vean la la flor mas bonita yo creo que es la que tiene la romelia en la blusa vean girasol esta bien bonita esta bien bonita ella también vamos a enfocar otro poco mas mas entonces asi es como quedo todo esto exactamente osea con este sacatito pues ya se multiplica bastante si exactamente bueno entonces ya quedo gracias patojas por y gracias a romelia por darme estas flores no pues si ya se ve bonito esperemos que retoña porque todo eso tiene que retoñar entonces vamos a llegar al final con este video espero les haya gustado amigos nos despedimos y hasta la próxima hasta la próxima